buenos días senten ya los estáis online va a presentar el proyecto blogbate tiene como título diseño y gestión inteligente de comunidades energéticas con blockchain y baterías hemos intentado dar una visión holística a todo el concepto y bueno la motivación viene dada por temas que ya han aparecido en las presentaciones anteriores y seremos repetitivos pero la descarbonización la eficiencia energética la flexibilidad pues impulsa las comidas energéticas como unos entes que van a permitirnos desde un autoconsumo y colectivo pues poder conseguir estos retos son retos que se materializan bueno pues hoy por hoy en cómo la regulación se puede adaptar a la tecnología como se pueden optimizar esas comunidades energéticas y como la tecnología que incorporamos en el proyecto pues la inteligencia artificial lo blockchain y sistemas de gestión cómo pueden ayudar a solventar estos retos entonces el consorcio por la visión holística del propio pues contempla no sólo los dos clusters de energía eficientes de cataluña y su artes sino que incorpora pues como empresa integradora pues una empresa enérgica una esco el mundo de las pp as que incorpora un equipo de abogados como estamos hablando pues de pilgil otro piso equipo incorpora y incorpora una empresa que desarrolla baterías y que está aquí en cataluña que es mejor batería e incorpora la empresa que representó que es block chain desarrollamos soluciones block chain y en este caso pues cómo poder gestionar esos kilovatios verdes en toda esta operación el enfoque pues contempla no solamente la parte de investigación industrial sino también el modelo de negocio y tecnologías y de digitalización adyacentes en lo que intentamos en definitiva es en esta primera fase de proyecto llegar hacia las bases de lo que va a ser el gemelo digital de una segunda fase que estamos ya preparando y aquí lo que hemos intentado integrar son todos los aspectos los aspectos de imágenes del proyecto que van desde la regulación al modelo energético y las herramientas que nos van a permitir optimizar a partir pues de inteligencia artificial la trazabilidad que es la componente entendemos innovadora en este proyecto y lo que es la integración a través del cloud parece que no avanza perfecto los resultados que hemos obtenido y han sido primero en esta primera fase un estado del arte en cuanto a modalidades y regulaciones de comunidades energéticas el marco regulatorio en el que nos podíamos mover y visualizar un poco la estrategia de futuro los compañeros de la upc que no mencionaba antes perdón desarrollan y han elaborado los modelos parametrizables de comunidades energéticas y han generado de manera virtual pues esos algoritmos y han contemplado un poco cómo funcionaría todo el mecanismo después hemos realizado simuladores en instalaciones de instalaciones fotovoltaicas todavía en estado virtual no hemos podido hacer todavía pilotos como otras propuestas que ya estáis en otras fases de elaboración y quizás lo que más hemos trabajado en esta primera fase es en todo lo que es los módulos de gestión de la comunidad energética desde predicción optimización control teniendo en cuenta pues todas las casuísticas no coeficientes de reparto estático dinámicos almacenamiento comunitario o gestión individualizada y nos hemos centrado en un mercado interno y en este punto sí que invitaría a mi compañero joan que nos explica un poco cómo hemos analizado a partir de la plataforma blockchain ese mercado interno buenos días si básicamente lo que hemos creado ha sido una plataforma blockchain para la tratabilidad del tanto del consumo como de la generación de energía dentro de la propia comunidad energética creamos unos tokens que no transferibles que estos tokens no nos sirven para representar la energía producida y consumida en cada tramo horario por cada usuario de la comunidad la generación y distribución mensual de los tokens de los excedentes van a parar a una wallet de los de los consumidores de acuerdo en el en el dibujo vemos las tres las tres wallets una es la del el consumo que hace cada cada usuario dentro de la comunidad de esa energía la lo que lo que genera la comunidad y después el lo que llamamos lo que llamamos de surplus que en realidad sería los excedentes estos excedentes los tokenizamos y los enviamos a cada cada usuario ahora ahora nos centramos en un mercado interno pero el sistema es totalmente escalable y si en un futuro la legislación lo permitiera estos tokens de excedentes podrían podrían ser intercambiados en un exchange descentralizado y podríamos abarcar ampliar el alcance de la comunidad digamos permitiéndonos intercambiar tokens entre distintas comunidades y o entre distintos servicios por ejemplo podríamos intercambiar tokens con los cargadores eléctricos de vehículos o la ventaja de blockchain es que todo el mundo puede fiarse de esos tokens pues son únicos y son no es posible copiarlos digamos y eso nos permite este modelo que ahora hemos limitado precisamente interior de la comunidad pero que es totalmente exportable después porque aquí podrían unirse otras comunidades de acuerdo y lo que haríamos sería traspasar traspasar los tokens de una a otra estos tokens nos pueden servir por ejemplo para venderlos pero nos pueden servir también para intercambiarlos con gente que tenga que tenga déficit tanto dentro de la comunidad como estamos haciendo ahora pero esto mismo creo que técnicamente estamos haciendo dentro de la comunidad y lo hemos limitado a ese entorno por un tema por temas legales pero si esto se solventaran los temas legales esto mismo sería exportable a otras comunidades y ya finalizó con los siguientes pasos que tenemos previstos en una segunda y potencialmente tercera fase en esta segunda fase lo que pretendemos es la interconexión entre comunidades energéticas la integración del parque automovilístico eléctrico a través de cargadores y analizar diferentes hipótesis de servicios de flexibilidad de la demanda pretendemos a combinar el proyecto pues con el desarrollo de pruebas piloto lo más amplia posible muchas gracias